buenos días mi gente hermosa una vez más estamos aquí miren paz y bien en sus corazones en sus vidas que el señor derrame lluvia de bendiciones en cada uno de sus hogares pues una vez más estamos entrando a sus hogares con una pequeña receta voy a hacer una ensalada de repollo morado y vean aquí tengo los ingredientes pues aquí está el repollo que es el anfitrión verdad aquí tengo tres cebollas con tallo tengo dos zanahorias acá tengo que la berry que le voy a poner aquí tengo una vinagreta verdad que nos hicimos por ahí verdad para ponerle después yo les puedo dar la receta de esa vinagreta cómo se prepara verdad bueno pues ahora manos a la hora mi gente hermosa vamos a empezar vamos a poner la cámara acá verdad si pueden ver si verdad vamos a poner así bueno vamos a partir el repollo y después lo vamos a a purificar verdad ya tengo el agua y donde lo voy a ir poniendo el repollo no vamos a poner esto en este momento como con la vida de un cuchillo verdad este repollo este repollo fíjense que dicen que es el repollo dicen verdad que este repollo es buenísimo para el cerebro muy bueno y a veces nosotros verdad no pues no le hacemos caso lo tenemos por ahí verdad en la nevera y no hayamos que ocuparlo pero vean va a quedar una ensalada bien sabrosa de repollo o col como ustedes le llamen en su país natal verdad en unas partes le llaman col en otras partes le llamamos repollo la idea es de que nos entendamos mi gente pues fíjense ustedes como han estado porque nosotros acá verdad pues estamos bien gozando de mucha salud bendito sea el señor verdad cada día es una victoria verdad que le ganamos a la noche verdad cada día que despertamos verdad miren como está quedando bien fino miren este repollo tiene un sabor diferente al repollo blanco verdad a mi me gusta cuando lo quiero hacer fino lo hago con miren con este pelador cuando lo quiero hacer más bronquito verdad lo hago con un cuchillo pues miren ya va a estar mi gente hermosa lo vamos a ir poniendo en el guacal verdad donde lo vamos a ir desinfectando miren acá está el guacal pueden verlo sí verdad ahí vamos a ir desinfectando el repollo lavándolo la verdad ya el repollo estaba lavado pero a veces necesitamos lavarlo mejor verdad no no mejor no me va a quedar muy bronco verdad bueno pero le vamos a hacer mi finita aquí está el guacal donde vamos purificándolo verdad para limpiarlo pues si mi gente miren ahí tenía unos rabanitos se los vamos a agregar verdad como pueden ver aquí están tenía unos rabanitos en la nevera pues se los vamos a agregar a la a la ensalada y vean aquí está la ensalada el repollo ya pero ya está colándose escurriéndose verdad y fíjense que no usé todo el repollo miren solamente la mitad usé de este repollo esto lo voy a guardar para otra cosa ok mi gente hermosa y también le vamos a poner a la a nuestra ensalada este aguacate miren esto es estos aceites naturales miren siempre el aguacate uno no tiene que omitirlo sino que incluirlo siempre las ensaladas es muy rico muy nutritivo miren que rico ese se lo vamos a poner también pues ahora vamos a continuar verdad en lo que está vamos a nuestro asunto verdad ya hablamos mucho ahora vamos a a a rayar la la zanahoria me están ven mi gente o no ven quiero ver quiero ver ajá vamos a rayar la ensalada completa la zanahoria vamos a apatar esta tabla vamos a rayarla y esta la puede hacer picada la puede rayar en el rayador pero fíjense que yo la quiero así en tiras largas me encanta a la hora de comer se la le sale mejor también porque la va a dar mejor verdad con el tenedor la zanahoria también es rica en vitamina también la zanahoria es buena para la vista los licuados de zanahoria verdad aquí le vamos a poner zanahoria a nuestras saladitas pero para los que tienen diabetes es mala la mucha zanahoria porque porque la zanahoria es dulce bueno mi gente ya tengo aquí como pueden ver la zanahoria rayada ahora vamos a continuar verdad con el trabajito vamos a aprovechar solamente lo que es la cebolla ok no vamos a ponerle el tallo ese lo va a servir para hacer un huevito verdad ahí bueno empezamos a mi a mi me encanta la cebolla fíjense las ensaladas cuando hago sandwich me gusta siempre ponerle aquí es mi gente miren en esta ocasión la cebolla la voy a hacer así en rodajas delgadas para que sea más agradable a la hora de comérsela verdad usted esta ensalada la puede acompañar con cualquier tipo donde mira que tiernita esta cebolla bien riqueza pues si mi gente hermosa miren bueno mi gente hasta la cebolla ven como pueden ver miren ahora la vamos a poner en el bol aquí donde estoy preparando todo verdad ahora vamos a poner los rabanitos así miren me encantan los rabanos también yo estoy poniendo los vegetales que a mi me gustan pero si a usted le gusta otra clase de vegetal pues póngaselo y no le pongo los que yo estoy poniendo verdad usted lo va a hacer a su manera verdad a su parecer a su estilo ok miren acá tenemos ah los aguacates pero los aguacates lo vamos a poner después verdad mi gente vamos a poner esto acá y ahora vamos a poner el repollo ustedes van a ver que ricura que sabrosa me va a quedar esta ensalada le vamos a poner de esto miren ok ahora le vamos a poner la vinagreta miren le cayó repollo morado pero para ello pues si verdad que si ahora lo revolvemos miren esta ensalada miren yo no le voy a poner sal porque la sal no es saludable la sal hace que la persona retenga líquidos ok así que cuando ustedes puedan comitir la sal traten es muy importante por su salud yo no le voy a poner sal pues la vinagreta ya tiene verdad miren aquí está miren la ensaladita como la ven miren que rica que sabrosa que rico no se les antoja a mi gente vean que ricura mira que rica quedó mija mira la ensalada de repollo morado mira y le pongo el crapero ajá y raro miren que rico le voy a poner aguacate pero alrededor por si los niños no quieren pues que no le pongan así lo vamos a servir en la mesa bueno ustedes ya vieron todo el proceso verdad como les ve como les quedó miren aquí está el rábano y todo lo que le pusimos la cebolla verdad ahí está el rabanito ahora vamos a partir lo que es el aguacate vamos a poner aguacate si usted quiere le pone aguacate si no quiere no le ponga vamos a ver a mí como me encanta el aguacate aquí me está diciendo una muchacha que no le ponga pero a mí me encanta el aguacate vean espérate yo tengo entendido que en Bolivia y creo que en Perú también le llaman malta al aguacate palta palta miren que ricura de este aguacate ustedes creen que son capaces de perderse este aguacatillo miren en la ensalada no verdad esto es lo más rico que hay está bien sabroso mi gente miren que chulada miren y aguacate está bien sabroso fíjense que yo tengo una princesa aquí chiquitita que a él le encanta el aguacate vean y a ella siempre le preparo aguacate por las mañanas me encanta y a un nieto que tengo por acá también me encanta mucho el aguacate así es mi gente tacachiquense es ricura prepárense lo iban a ver mi gente de San Pablo tacachico mi gente mi gente Japantillos del sitio del niño de San Juan Opico de Talcoaluya del ángel mi gente de Varillas miren esto es lo más sabroso que hay mi gente ya se me está haciendo agua la saliva está bien rico bueno mi gente como ustedes vieron no me tardé bueno ni ni 20 minutos en hacer esta ensalada ustedes les gusta ustedes estuvieron conmigo paso a paso es la ensalada vean de repollo morado miren con rábanos cebolla zanahoria crabherri miren que rico ahí hay varias ensaladas usted lo puede acompañar con un pollito guisado con una carne asada o con carne guisada verdad o con frijolitos huevitos estrellados verdad o chorizos con entomatados miren usted lo puede acompañar con cualquier comida mi gente hermosa vean esa rica ensalada no me diga que no se le antoja miren más el aguacate que sabroso está miren está en su punto vean mi gente hermosa prepárense esta ensalada y van a ver que les va a gustar es buenísimo el repollo para el cerebro y también para el colon porque es fibra alto en fibra este es más alto en fibra que el repollo blanco el repollo morado y no tiene el mismo sabor fíjense son sabores diferentes ok y es rico porque usted hace un curtido de este repollo fíjense le va a pintar el vinagre queda bien sabroso bueno mi gente hermosa eso fue todo por hoy espero les haya gustado mi video regálenme un like si les gustó compartan este video verdad para que otras personas puedan verlo y hacerse esta ensalada que es bien nutritiva saludable miren ustedes vieron pues son productos naturales verdad no tienen grasa este la vinagreta la hice con aceite de oliva así es de que no tiene grasa saturada verdad pura grasa natural el aguacate y el aceite de oliva que le puse que no fue mucho pues miren mi gente hermosa que rico está sabrosa vean muy rica así es mi gentecita que eso fue todo por hoy y nos vemos en un próximo video y por favor si va de paso mi gente linda y quiere suscribirse suscríbase apóyeme para que este canal continúe y siga adelante verdad porque este canal no es mío es de ustedes yo solo hago las recetas con la intención de llegar a sus hogares verdad para que compartamos lo que sabemos verdad con otras personas yo lo hago con todo mi amor yo lo hago con todo cariño para ustedes así es de que a disfrutar esta ensaladita que los quedó muy sabrosa bueno mi gente hermosa miren pues como les dije este video ya lo terminamos miren me quedó una ensalada muy rica bien rica y deliciosa espero pues salga así de su agrado pues una vez más se los digo y les deseo que lo estén pasando bonito verdad pasen bien sus hogares y que pues el señor derrama muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes y estoy muy agradecida con ustedes por ser mis suscriptores y por las personas que salven mis videos que Dios me los bendiga también por lo que me dan un like y por favor déjenme comentarios ok y pues quiero saludar a Elena ¿cuál es la apellida de Elena? a Elena la muchacha que es compañera de Teres y a Marilla a Gladys ok y a Karen que Dios me las bendiga grandemente y a toda mi gente hermosa verdad que siempre me dejan comentarios comentarios y espero pues se la estén pasando bonito gracias a mi gente hermosa ok cuídense mucho y los vemos en un próximo video si Dios así lo permite hasta luego mi linda cheladita cuídense